Emisión TIC yo me enteré por medio de televisión, el proceso me ha parecido excelente, es un programa muy completo, la verdad, ofrecen asesorías, todos los profesores son muy colaboradores, la verdad es un excelente programa. Para ofrecerles un agradecimiento al gobierno, a todas las personas que se unieron para ser parte de este proyecto, porque la verdad sí es muy, muy bueno y muy interesante. Gracias.